Bien, continuando con el ejemplo del precio de las viviendas, vamos a suponer que ahora para estimar el precio, además de disponer de una variable cualitativa como es el barrio, con las tres modalidades A, B y C, tenemos también una variable cuantitativa como es el tamaño de la vivienda y vamos a ver qué tenemos que hacer o qué podemos hacer cuando se nos da una situación como esta en la que las variables cualitativas están acompañadas de otras variables cuantitativas en el lado explicativo. Bueno, pues vamos a seguir una estrategia muy similar a la que seguíamos en el caso anterior, esta variable barrio como hemos dicho tiene tres modalidades que son el barrio A, el barrio B y el barrio C, estas tres modalidades van a dar lugar a tres variables dicotómicas que son BA, BB y BC y sabemos que no podemos considerar las tres a la vez dentro de nuestra matriz X porque se daría un problema de multicolinealidad así que tenemos que eliminar alguna de ellas y eso pues como veremos va a ser totalmente relevante a efectos del ajuste del modelo. Bueno, lo que vamos a hacer a semejanza de lo que hemos hecho en el vídeo anterior es dividir la pantalla en dos partes y ver qué es lo que ocurre cuando eliminamos BC por una parte y ver por otra qué es lo que ocurre cuando eliminamos BB y eso nos va a llevar a un primer modelo que veremos que está limitado, que es un esquema rígido y en una segunda parte del vídeo vamos a tratar de relajar esa limitación y llegar a un modelo más flexible. Bien, comencemos por la primera parte. La primera parte por tanto consiste en introducir esta variable cualitativa barrio acompañada de tamaño y lo vamos a hacer, insisto, en dos partes, en la parte izquierda de la pantalla eliminando el barrio BC y en la parte de la derecha eliminando esta variable BB. Bien, pues vamos allá. Aquí eliminaremos BC y en esta parte de aquí eliminaremos la variable BB. Con este que esto no quiere decir que dejemos de lado las observaciones correspondientes al barrio C ni las correspondientes al barrio B, simplemente quiere decir que como esa variable redundante la eliminamos, pero seguiremos teniendo las observaciones correspondientes al barrio C, tanto aquí como aquí. Por ejemplo, aquí las observaciones del barrio C tendrán valores 0 y 0 en BA y en BB respectivamente, y bueno, pues eso permitirá identificar aquellas viviendas que correspondan al barrio C. De forma equivalente aquí, las viviendas del barrio BB tendrán valores 0 en BA y 0 en BC y por tanto esas serán las viviendas que corresponden al barrio B. Bueno, pues vamos a especificar el modelo. En el primer caso, si hemos eliminado el barrio, o mejor dicho, la variable BC, nuestro modelo general será el siguiente. dirá que el precio de una vivienda es una constante alfa, más beta1 por T, para no saber el tamaño, más beta2 por el barrio A, más beta3 por el barrio B, y como la modalidad, como la variable dicotómica BC ha sido eliminada, pues aquí termina el modelo general. En el caso de haber eliminado la variable dicotómica BB, bueno, pues el modelo general sería precio, sería igual a alfa prima, como antes vamos a llamar primas a los coeficientes de este segundo modelo, más beta1 prima por el tamaño, más beta2 prima por la variable BA, y ahora como hemos eliminado la modalidad BB, pues nos quedará más beta3 prima por BC. Bien, pues igual que hemos hecho antes, vamos a especificar cada uno de estos modelos en los tres barrios. Veamos, veamos qué ocurre en el barrio A, veamos qué ocurre en el barrio B, y veamos qué ocurre en el barrio C. Bien, pues en el barrio A tendremos que el modelo resultante es precio igual a, en el barrio A, la variable BA vale 1, BB vale 0 y BC también, pero bueno, aquí no está BC, con lo cual nos quedará. Precio es igual a alfa más, veamos que como BA vale 1, esto será beta2 por 1, luego tendremos alfa más beta2, beta3 por BB valdrá 0, más beta1 por T. Cambio del orden porque esta primera parte, alfa más beta2, es una constante que no depende del tamaño, y esta parte sí que depende del tamaño y me interesa expresarlo de esta manera. Bien, en el barrio B lo que tendremos será que el modelo resultante será precio igual a, y en el barrio B resulta que BA vale 0 y BB vale 1, luego aquí tendremos que beta3 por BB será 1, que sumado a este alfa nos dará la parte constante, alfa más beta3, más esta parte valdrá 0, puesto que en el barrio B, beta BA vale 0, con lo cual beta2 por 0 será 0, más beta1 por T, y en tercer lugar, en el barrio C tendremos que el precio es igual a, y en el barrio C, pues lo que ocurre es que tanto BA como BB valen 0, así que aquí tendremos que alfa, más esto valdrá 0, esta parte de aquí también, con lo cual el término constante será alfa, más beta1 por T. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el caso de haber eliminado la variable dicotómica BB. ¿Qué ocurre en el barrio A? Bueno, pues en el barrio A el modelo resultante será precio igual a alfa' y veamos, en el barrio A resulta que BA vale 1, luego tendremos alfa' más beta2', esta parte de aquí vale 0, puesto que BC es 0 en el barrio A, y tendremos aquí, nos falta más beta1' por el tamaño. ¿Qué ocurre en el barrio B? Pues en el barrio B ocurrirá que la variable precio, la estimación del precio vendrá dada por, veamos alfa' que está siempre presente, en el barrio B resulta que tanto BA como BC son 0, por lo tanto esta parte y esta parte desaparecen, luego tendremos alfa' más beta1' por T. y por último en el barrio C ocurrirá que el precio es igual a, y en el barrio C resulta que BA vale 0 pero BC vale 1, luego tendremos alfa' más beta3' más beta1' por el tamaño. Bueno, perfecto, luego ahora nos paramos a mirar qué es lo que tenemos en cada uno de estos modelos, y lógicamente lo que tenemos aquí es, este primer modelo, este primer modelo, es el modelo para estimar el precio en el barrio A, y este que tenemos aquí, también es el modelo para estimar el precio en el barrio A, por lo tanto tiene que ocurrir que este modelo que tenemos en esta parte de la izquierda, este primer modelo de aquí y este primer modelo de aquí, tienen que ser iguales, así que tendrá que ocurrir que la interpretación de alfa más beta2' sea la misma que la de alfa' más beta2' y lo mismo tiene que pasar para beta1 y beta1', luego tienen que ser iguales esta interpretación. Lo mismo ocurrirá con alfa más beta3 y alfa' y con beta1 y beta1', y por último lo mismo ocurrirá con alfa y alfa' más beta3' y beta1 y beta1'. Bien, pues veamos qué es cada una de esas cosas. Lo que observamos es que el coeficiente beta1, que aparece aquí, aquí y aquí, estos tres coeficientes beta1, que son idénticos, beta1, 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 miden la influencia de la variable tamaño sobre el precio estimado de las viviendas y esa influencia es igual en los tres barrios, en el barrio A, en el barrio B y en el barrio C. Análogamente, en el modelo de la derecha, cuando hemos eliminado BB, resulta que beta1', beta1' y beta1' miden la influencia de la variable tamaño sobre el precio y esa influencia es la misma en los tres barrios. Y además tiene que ocurrir que beta1 y beta1' sean lo mismo, porque están midiendo exactamente el mismo concepto, es la influencia del tamaño de la vivienda sobre el precio en cada uno de los tres barrios. Bien, y ya anticipamos que nuestro modelo está obligando, es decir, es un modelo rígido, que está obligando a que esta influencia del tamaño sobre el precio de la vivienda sea la misma en los tres barrios. Esto, lógicamente, supone una limitación del modelo que después trataremos de superar. Bien, veamos este coeficiente alfa que está aquí. Bueno, este coeficiente alfa que está aquí, lo que está midiendo es la ordenada en el origen del modelo que predice el precio en el barrio C. ¿Y qué miden beta2 y beta3? Bueno, pues beta2 y beta3 miden desplazamientos verticales de la recta del modelo para predecir el precio en los barrios A y B en relación con el barrio C. Vamos a tratar de dibujarlo aquí. Si aquí dibujáramos, vamos a intentar dibujar lo mejor posible. el tamaño y el precio de la vivienda, lo que estamos viendo es que si esta es la ecuación en el barrio C, esto de aquí, esto es la ordenada en el origen, en el modelo del barrio C, y beta2 y beta3 suponen desplazamientos de esta recta, supongamos que beta2 y beta3 son positivos, esta diferencia de aquí a aquí, si esto fuera el modelo en el barrio A, esto vendría expresado por beta2 y supongamos que la recta del barrio B va por aquí y entonces la distancia que hay desde aquí hasta aquí sería el desplazamiento vertical del modelo del barrio B respecto al del barrio C, luego esto sería beta3, beta3 sería la diferencia desde esta ordenada hasta esta ordenada y beta2 sería la diferencia desde esta ordenada hasta esta ordenada, pero es muy importante destacar que nuestro modelo es un modelo rígido en el sentido de que las tres pendientes son iguales y vienen dadas por el coeficiente beta1, beta1, beta1. Bueno, en el caso de haber eliminado la modalidad BB, ¿qué es lo que ocurriría? Bueno, pues prácticamente la misma interpretación, lo que ocurre es que ahora la modalidad que se considera como modalidad base ya no sería la modalidad C, como en este caso de la izquierda, sino la modalidad B, y por tanto si dibujáramos aquí el tamaño de la vivienda y aquí su precio, alfa, alfa sería, la ecuación para B sería la misma aquí que aquí, entonces lo que ocurre es que alfa ahora ya no sería la ordenada para C, sino que sería la ordenada para B, esto sería alfa. El modelo para A discurriría por el mismo sitio, trato de hacerlo aproximadamente aunque no salga demasiado bien, y C estaría por aquí. Entonces en este caso, alfa prima, perdón, alfa prima, estaría midiendo la ordenada en el origen para el modelo en el barrio B. Bien, ¿y qué sería beta2 prima? Bueno, pues beta2 prima sería la diferencia entre A y B, que en este caso sería esta diferencia de aquí, desde aquí hasta aquí, vamos a tomar otro color, esta diferencia es de aquí hasta aquí, esto sería beta2 prima, que en este caso sería negativa, porque la recta para A va por debajo de la recta para B, y beta3 prima sería, vamos a tomar otro color, todavía otro color más, beta3 prima sería la diferencia desde aquí hasta aquí, esta diferencia desde la ordenada del origen de B hasta la ordenada del origen de C sería beta3 prima, pero una vez más, una vez más, nuestro modelo está obligando a que las pendientes sean todas iguales entre sí, beta1 prima, beta1 prima, beta1 prima, y además, naturalmente, pues que estas pendientes sean exactamente iguales que estas de aquí. Luego, ¿qué ocurrirá en este modelo? Bueno, pues que queda claro que el coeficiente que acompaña a T al tamaño va a ser siempre el mismo, sea cual sea la variable eliminada, da exactamente lo mismo, este coeficiente de aquí será el mismo que este coeficiente de aquí, siempre va a ser igual, la estimación, y que alfa prima medirá la ordenada en el origen, o alfa, el coeficiente constante, el término constante medirá la ordenada en el origen de la modalidad que ha sido eliminada, de la modalidad considerada como base, y que beta2 y beta3, o beta2 prima y beta3 prima, van a medir los desplazamientos en vertical del modelo, que en este caso, pues coinciden con los desplazamientos, las diferencias de las ordenadas en el origen. Como decíamos ya antes, el inconveniente de esta forma de introducir la variable cualitativa en los modelos, es que nos está obligando a que las pendientes de los tres modelos, de los tres barrios sean iguales, y esto lo tendremos que superar de alguna manera. No obstante, bueno, también podemos hacer algunas, también podemos formular algunas hipótesis en este modelo rígido, por ejemplo, si quisiéramos contrastar la hipótesis, vamos a bajar un poquito más, si quisiéramos contrastar la hipótesis de que los tres modelos son iguales, bueno, ya que las pendientes son iguales los tres modelos, pues no nos tenemos que preocupar de las pendientes, pero la hipótesis de que los tres modelos son iguales, modelos iguales, se concretarían que beta dos es igual a cero, sería lo mismo que decir que beta dos es igual a cero, y que beta tres es igual a c, porque si beta dos es cero y beta tres es cero, pues estos tres términos de aquí, las tres ordenadas en el origen serían iguales, y al ser iguales las pendientes, tendríamos los mismos modelos. Lo mismo ocurriría aquí, si quisiéramos formular la hipótesis nula de que los modelos son iguales, los tres modelos iguales, pues lo que tendríamos que hacer es decir que, ya que las pendientes son las mismas, pues que la igualdad de las ordenadas viene dada así, beta dos prima y beta tres prima son ambos iguales a cero. Si por ejemplo, quisiéramos contrastar la hipótesis, la hipótesis de que el modelo A es igual al modelo B, bueno, pues en este ejemplo de aquí, para que este modelo y este de aquí y este de aquí sean iguales, tiene que ocurrir que beta dos sea igual a beta tres, luego esto sería lo mismo que decir que beta dos es igual a beta tres, y aquí esa misma hipótesis, porque he puesto aquí hipótesis alternativa, no quiero decir hipótesis nula, perdón, la hipótesis de que el modelo A y el modelo B son iguales, sería equivalente a decir, pues que alfa prima más beta dos prima es igual a alfa prima, es decir que beta dos prima es igual a cero. Bien, bueno, pues como veíamos antes, también aquí, en términos de ajuste, la elección de la modalidad de eliminar es irrelevante, pero sí que es cierto que los coeficientes tienen interpretaciones diferentes según cuál haya sido la modalidad eliminada, en particular, alfa es la orden A en el origen, en el modelo correspondiente a la modalidad eliminada, beta dos y beta tres, o beta dos prima y beta tres prima, son los desplazamientos en vertical de ese modelo, y beta uno, o beta uno prima, en ambos casos serán el mismo coeficiente y tendrán la misma estimación, miden la influencia de la variable cuantitativa sobre la variable dependiente. Bueno, pues como decíamos, este modelo es un modelo rígido y lo que nos vamos a plantear a continuación es qué hacer, qué hacer si queremos hacerlo más flexible, es decir, cómo podemos pensar en un modelo que permita que estas pendientes de aquí sean diferentes. Bueno, eso es a lo que se le llama interacción, eso es la interacción, vamos a bajar un poquito, interacción entre la variable cuantitativa explicativa y la variable cualitativa explicativa. ¿Qué significa interacción? Bueno, interacción significa que el efecto de la variable cuantitativa sobre la dependiente es diferente según cuál sea la modalidad de la variable cualitativa. En términos de nuestro ejemplo, en el que recordemos, tratamos de estimar el precio en función del tamaño de la vivienda y del barrio. Bueno, pues significa que haya interacción, significa que el efecto del tamaño sobre el precio de la vivienda no es el mismo en todos los barrios, sino que varía. En unos barrios la influencia del tamaño sobre el precio es mayor que en otros. Bien, ¿qué hacemos para introducir esa interacción, ese efecto de interacción en nuestro modelo? Bueno, pues lo que hacemos es incluir además de la variable tamaño y de la variable barrio los productos entre la variable tamaño y la variable barrio. ¿Cómo? Pues del siguiente modo y nuevamente lo vamos a hacer de las dos maneras, ¿no? Primero por una parte eliminando la modalidad BC y por otra parte eliminando la modalidad B. Supongamos que eliminamos BC. Si eliminamos BC lo que nos resultaría sería vamos a poner P en vez de precio para resumir un poco nos queda que el precio sería igual a una constante más beta 1 por el tamaño más beta 2 por el barrio A más beta 3 por el barrio B BC no está y ahora añadiríamos más beta 4 por el tamaño por el barrio A esto es una variable nueva que es simplemente calculada multiplicando tamaño por barrio A más beta 5 por el tamaño por el barrio B ¿bien? Esto es lo que ocurriría si elimináramos BC vamos a dejar un poquito más de sitio para poder comparar los dos modelos entonces ¿qué ocurre si especificamos este modelo como siempre para los tres barrios? Bueno pues en el barrio A ocurriría que el precio sería igual a alfa más y en el barrio A ocurre que esta variable le vale 1 luego tendremos alfa más beta 2 más beta 1 por el tamaño pero también tendremos aquí como BA vale 1 en el barrio A tendremos 1 por beta 4 por el tamaño luego tendremos beta 1 más beta 4 por el tamaño y el resto serán todos 0 porque beta 3 por BB valdrá 0 y beta 5 por T por BB valdrá 0 ¿qué ocurrirá en el barrio B? bueno pues en el barrio B tendremos que el precio es igual a alfa más beta 3 más beta 1 más beta 5 por el tamaño tengamos en cuenta que en el barrio B BB vale 1 y por tanto aparecerá este término de aquí y este término de aquí y por último en el barrio C tendremos que el precio es igual a alfa y nada más porque esta parte de aquí valdrá 0 y esta parte de aquí también más beta 1 por el tamaño con lo cual en este momento nos damos cuenta al comparar estos tres modelos pues nos damos cuenta muy fácilmente de que este modelo es mucho más flexible ya que está permitiendo diferentes ordenadas en el origen y también está permitiendo diferentes pendientes las pendientes pueden ser diferentes bien que ocurriría si elimináramos si eliminamos la variable dicotómica BB bueno pues vamos a hacerlo rápidamente ya nos podemos imaginar que esto resultará que el precio es igual a alfa prima más beta 1 prima por el tamaño más beta 2 prima por BA más beta 3 prima ya no tenemos BB sino que tenemos BC más beta 4 prima por el producto de tamaño por BA más beta 5 prima por el producto de tamaño por BC tengamos en cuenta que hemos eliminado la variable BB bueno y especificando este modelo en los tres barrios tendremos que en el barrio A el precio vendrá dado por alfa prima más beta 2 prima porque BA vale 1 esto vale 0 después más beta 1 prima más beta 4 prima por el tamaño y esta variable valdrá 0 y esta de aquí también en el barrio B que es lo que va a ocurrir bueno pues en el barrio B el precio vendrá dado por alfa prima más beta 1 prima por T porque en el barrio B tanto BA como BC valen 0 por lo cual esto es 0 esto también esto también y esto también y finalmente en el barrio C tendremos que el precio será igual a alfa prima más y en el barrio C resulta que beta 3 prima por BC vale 1 luego alfa prima más beta 3 prima más beta 1 por otra parte tendremos aquí beta 5 prima por T luego que es lo que conseguimos pues de forma análoga a lo que ocurría en el caso anterior aquí tenemos el modelo para estimar el precio en el barrio A lo mismo que aquí luego este modelo tendrá que ser igual que este modelo de aquí aquí tenemos el modelo para estimar los precios en el barrio B luego tendrá que coincidir este modelo con este modelo de aquí y por último aquí tenemos el modelo para estimar los precios en el barrio C y por tanto tendrá que coincidir este modelo con este modelo de aquí bien y además que es lo que vemos bueno pues lo que vemos es que estos modelos son suficientemente flexibles para permitir que las ordenadas en el origen sean diferentes y también las pendientes es decir perfectamente puede ocurrir que las rectas tengan pendientes diferentes y entonces como interpretaremos cada una de estas cosas bueno pues miremos en este primer caso cuando hemos eliminado la variable dicotómica BC resulta que alfa es la ordenada en el origen para el barrio C luego podremos pintarlo así si este es el barrio C esto de aquí esto es alfa y que es beta 1 pues beta 1 es la pendiente esto es beta 1 es la pendiente en el barrio C de ese modelo del barrio C bien vamos a pintar de otro color bien perdón y esto tiene que ocurrir también en el modelo de abajo tiene que ocurrir exactamente lo mismo luego el modelo C discurrirá por el mismo sitio pero claro estos coeficientes los obtendremos de otra forma los obtendremos a partir de otros coeficientes la pendiente y esta ordenada en el origen el modelo C tiene que pasar por el mismo sitio en un caso y en el otro esto perdón este es el tamaño y esto es el precio esto es el precio y esto es el tamaño bien entonces decíamos que es este alfa este alfa es la ordenada del origen en el barrio C y beta 1 es la pendiente en el barrio C bueno por ejemplo que será beta 2 bueno pues beta 2 vamos a pintarlo de otro color el modelo de A supongamos que va así bueno pues beta 2 este beta 2 es la diferencia de ordenadas entre el modelo para A y el modelo para C luego beta 2 está midiendo esta diferencia de aquí el modelo insisto tendrá que pasar por el mismo sitio también aquí abajo y ¿cuál será la pendiente para el modelo A? bueno pues para el modelo A la pendiente ya no tiene por qué ser beta 1 sino que hay una diferencia que puede estar recogida en este parámetro de aquí luego esta pendiente será beta 1 más beta 4 y por último por último ¿qué pasará con el modelo C? bueno pues con el modelo C vamos a pintarlo de un tercer color el modelo C puede pasar por ejemplo por el modelo para B perdón puede pasar por ejemplo para aquí vamos a pintarlo también aquí este es el modelo para B y entonces ¿qué será este beta 3 que aparece aquí? pues beta 3 será la diferencia ordenada del origen si comparamos el modelo de B con el modelo de C luego beta 3 es esta distancia de aquí a aquí beta 3 y la pendiente ¿cuál será? pues la pendiente de este modelo es esta que tenemos aquí beta 1 más beta 5 bueno por el contrario estos coeficientes que hemos recogido aquí aparecerán de otra forma en este modelo de aquí abajo ¿por qué? bueno pues que es ahora alfa prima vamos a ver pues alfa prima vamos a tomar este color alfa prima es la ordenada en el origen para el modelo B luego esta ordenada de aquí es alfa prima voy a cambiar de color porque no vamos a verlo bien si no esta ordenada de aquí es alfa prima y beta 1 prima es la pendiente de este modelo B luego sería esta pendiente de aquí beta 1 prima bien veamos que pasa en el modelo A en el modelo A la ordenada es alfa prima más beta 2 prima luego esta diferencia que va desde aquí de la ordenada de B a la ordenada de A esta diferencia esta es beta 2 prima y la pendiente de A esta pendiente de A es alfa prima más beta 2 prima perdón es beta 1 prima más beta 4 prima esta es la pendiente la pendiente de A es decir pueden ser pendientes diferentes y finalmente finalmente ¿qué es este beta 3 prima que tenemos aquí? pues este beta 3 prima es la diferencia de ordenada entre el modelo B y el modelo C aquí tenemos el modelo B aquí tenemos el modelo C luego esta diferencia desde aquí hasta aquí esta diferencia es beta 3 prima beta 3 prima bien ¿y cuál será la pendiente? la pendiente de este modelo que tenemos aquí perdón no de este no de este modelo que tenemos aquí del modelo C está pendiente que tenemos aquí ¿cuál es? pues es beta 1 prima beta 1 prima más beta 5 prima es decir a partir de los coeficientes de este modelo podremos determinar cada uno de estos tres modelos a partir de los coeficientes de este primer modelo podremos determinar cada uno de estos tres modelos perfectamente y naturalmente los modelos tienen que ser los mismos aunque los coeficientes tendrán interpretaciones diferentes y esto nos llevará a que si queremos formular contrastes de hipótesis bueno pues tengamos que hacerlo de forma diferente por ejemplo si queremos formular un contraste que diga que no hay interacción entre las variables es decir que el efecto del tamaño es el mismo sobre el precio sea cual sea el barrio del que estemos hablando bueno pues habrá que decir que las pendientes son iguales y para que estas pendientes sean iguales pues habrá que decir que beta 4 es igual a 0 y que beta 5 es igual a 0 lo mismo ocurriría aquí abajo para decir que las tres pendientes son iguales tendríamos que decir que beta 4 prima es igual a 0 y que beta 5 prima es igual a 0 si por ejemplo quisiéramos formular la hipótesis de que las tres ordenadas son iguales cosa que puede tener sentido ordenadas iguales pero pendientes diferentes o pendientes posiblemente diferentes pues habría que decir aquí que alfa más beta 2 alfa más beta 3 y alfa son iguales lo cual ocurre si beta 2 es igual a 0 y si beta 3 es igual a 0 en este modelo de aquí decir que estas tres ordenadas son iguales se concretaría en que beta 2 prima es igual a 0 y beta 3 prima es igual a 0 si por ejemplo quisiéramos decir que los tres modelos son iguales bueno pues por ejemplo aquí lo podríamos contrastar diciendo que beta 2 y beta 3 son igual a 0 lo que haría que las ordenadas fueran iguales y que además beta 4 y beta 5 son igual a 0 análogamente ocurriría aquí también podríamos formular hipótesis sobre parejas de modelos por ejemplo si quisiéramos decir que el modelo para A y B es el mismo pues tendríamos que decir simplemente para A y B pues aquí tendríamos que decir que beta 2 y beta 3 son iguales y que beta 4 y beta 5 son iguales mientras que esa misma comparación aquí se formularía diciendo que beta 2 prima es 0 para que alfa más beta 2 prima sea igual a alfa y que beta 4 prima es igual a 0 bien pues hemos visto en este vídeo como cuando combinamos variables cuantitativas y cualitativas del lado de las explicativas se nos generan situaciones más complicadas que podemos tener en cuenta la existencia de interacción que eso nos lleva a un modelo más flexible y que en resumen elegir la modalidad que eliminamos es irrelevante desde el punto de vista del ajuste pero sí que es relevante desde el punto de vista de la interpretación de los coeficientes los coeficientes se interpretan de forma diferente según cuál haya sido la modalidad eliminada y en consecuencia las hipótesis tienen que formularse de forma diferente según cuál sea la modalidad que hayamos decidido eliminar el conjunto de phone que va a ser el conjunto de phone en consecuencia aplAm de